Soy María de los Ángeles Musumesi, fundadora y presidenta de la Fundación Espera por la Vida. Quiero mandarle un saludo a todos los corredores y especialmente agradecer el apoyo del Mundo Eclético una vez más a Espera por la Vida. Súmense, registrense como donantes de médula ósea porque todos podemos ser esperanza de vida para alguien que lo que se sienta. Éxito. Gracias.